Bueno, y por su parte la Organización de Naciones Unidas manifestó su preocupación por el golpe de Estado en Tailandia. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió a todas las partes de la crisis política en ese país evitar la violencia y respetar los derechos humanos. Decía exactamente, la forma de asegurar la paz y la prosperidad de Tailandia es a través del respeto total de los principios democráticos y el compromiso con el proceso democrático. Lo señaló el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, reacciones a las que también se han unido los gobiernos de Francia, España y Estados Unidos.